¡Aplausos para Chicho! ¡Aplausos! ¡Jimmy! ¡Nestro! ¡Muy bien! Cuando los niños digan su nombre va a cerrar de otra manera. Va a decir... ¡Álcele voy! ¡Cierra los ojos! 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 ¿Cómo te sientes? ¡Bien! Ya se siente mejor en ti. ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Tu nombre! ¡Bien! 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 ¿Qué es para usted? La hermana. ¿Ella es tu hermana? ¿La Jolie? ¡Bien! ¡Mami! ¡Mateo! ¡Usted tiene que decir cuando llame mi nombre! ¡Ese es mi hijo! ¡Mama! ¡Mata! ¡Mama! 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 ¿Quieres otra mamá? ¡Una 0km! ¡No! ¡Ahora sí sí! ¡Mama! Muy bien. ¡Vamos a ver Mateo! ¡Mateo! ¡Eso! ¡Saca pecho! Mateo, saque pecho, pecho no barriga mucho ¿Cuál es tu nombre? Con la taca de la mano ¿Con quién viniste a la fiesta? Con mi mamá ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Policía Policía, esa Para meter preso a todo Aplausos para el niño, ya saben Por favor, alcanza Quiero ser policía Chicho Chicho, ¿y es tu mamá? Muy bien, ¿tu nombre? Jimmy Jimmy Jimito ¿Tu nombre? Se llama Jimito ¿Los dos son hermanos? Sí Ahorita uno de los dos es Jimito ¿Qué nombre? Mache Muy bien, hola chicos Hombre, soy yo Son las juntas de la gola de bolsa ¡Calla, calla, calla! Y la cosa suena Y la cosa suena ¡Y la cosa suena Y la cosa suena ¡Bravo, chicas! Por ahí me dijeron mejor que no hagas bailar de un de uno. El niño tiene un simpatico, como la verdad me dice. ¡Aplausos para el uno! ¡Aplausos para el uno! ¡Aplausos para él! ¿Cuántos los 100? Si yo 200 son 400 dólares en uno. ¡Toma 100! ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos para熱ante. Vas a mansuras,ory me voy a dar como esa. Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Scoobyhoo pi-pa-pa Y de pum 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 Y a pum 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 Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Scoobyduopa pa Y de pum 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 Y de pum 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 Y de pum 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 La Popa El niño se queria ganar el prix El niño es tan pobre, la última vez que comió carne fue cuando se volvió la lengua. Aplausos para el niño, aplausos para el niño. ¿Cómo te vas con la mano vacía? Si, entiendo la mano. Para decirte, mirando al frente. Muy bien. Entiendo la mano, mirando al frente. ¿Eres tu otro hermano? Muy bien. ¿Está muy niñito? ¿Cómo se va? No crees porque si me da poquito, no voy a esperar que nadie mente los bichos. ¿Qué canción quieres bailar? Salsa, merengue, cachuyampi, reggaetón. La que estaba bailando. Eso, tú qué quieres bailar. Nosotros tenemos salsa, merengue, cachuyampi, hambre y sueño. ¡Esto es el niño! ¡Es tuyo papá! ¡Es tuyo! Saludas, en la ropa, en la ropa. Y la cosa suena, y la cosa suena. Es tuyo papá. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. y la cosa suena rap, y la cosa suena rap, Scooby-Doo-Bapá, y el bum 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 bum, y el bum 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 bum, y el bum 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 bum, y el bum 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 bum, y la cosa suena rap, Scooby-Doo-Bapá, y el bum 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 bum, y el bum 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 bum, y el bum 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 bum, y el bum 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 bum, y el bum 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 La mamá del niño Y la abuela Ya, háganla así, háganla así No te pregunte niño ¿Cuántos son en tu casa? ¿Cuántos son en tu casa? Siete Siete, son siete Muy bien, una chupa Aplausos para el niño Vamos Mateo, a la cuarta de uno No Ya saben que se tire por favor a los niños Por un poquito más atrás, los niños se pueden romper La chirimodio ahorita A la una, a la dos Los dos van a hacer una linda coreografía Se van a dar un santo trampolín por arriba Vamos a darse un abrazo La mamá va a gritar fuerte ¡Música! ¡Muchas! 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 Puedes ir también aquí ¡Llega el pavo! ¡Llega el pavo! ¡Llega el pavo! ¡Llega el pavo! ¡Y mi hijo es el cachorro! Porque al tiempo yo que morra ¡Haya pasaba claro! ¡Y cuando estaba la depresión! ¡Y mi hijo es el cachorro! Porque al tiempo yo que morra ¡Tóngase el pavo! ¡Llega el pavo! Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo ¿Quién quiere ser el siguiente participante? ¡No! Ahora ¿Cómo hace el pavo? ¡No! ¡No se da maestra! Llegó el pavo 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 Y mi rote me va chorro Porque alguien mucho mejor Allá faltaba trabajo Y cuando estaba tan deseoso Y mi rote me va chorro Porque alguien... Oye, este pavo tiene fibra Vamos a preguntarle Vamos a darle una, dos y tres. Y a las tres. Vamos a eliminar a la lista de regalos Rays, ya muy bien, noticia de ultimo momento, solamente hay un premio, si hay un empate, el premio queda para el proximo año, así aplauditos pueden verlo ahí más muy bien, ya siéntate aquí, ay ya va a tomar agua muy bien, muy bien, vamos a hacer un aplauso por uno. Paso para atrás, aplauso para el número cuatro, para el uno, para el cuatro. Aplausos para el uno. La mamá, ¿cuál es el amor? La mamá, el papá. Dile, 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 papi ya no. Cuántos son en tu casa, ya está para toda la población, muy bien. Guárdalo para el lunch, muy bien, ahora si no me desnudo, muy bien vamos a ver ahora si, aplauso para el número dos. Para el 3 Para el 2 Para el 1 Para el 2 Para el 2 A la 1 A la 1 A la 1 A la 1 Aplausos here 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 ¡Vamos! ¡Y el dia de pengir! ¡Se acaba de pecado, que es un guayadito! ¡Vamos! ¡Una, dos, ¡y tres! Vamos a ver! ¡Eres intanto lo duro! 1,2, 3, agradezco Agradezco Más duro, agradezco al santo por haberme entregado este premio el señor del premio y esperando el próximo año me regale un playstation un playstation yo prefiero aplausos aplausos y aplausos aplausos ¡Esa! ¡Listo! Mi hijo se ganó un premio ¡Qué música! ¡Aplausos! El niño dice ya, mami, pasa con mi premio Muy bien, ahí como un abrazo a su hijo Un abrazo a su hijo, el santo Alí, te vemos un ratito la mamá La mamá, un ratito, la mamá, un ratito ¡Listo! ¡Eso muy bien! ¡Hala una! Ahora sí, mirando las cámaras a su hijo Díganle hola ¡Hola! ¡Hola! ¡Adi! ¡Ya, oye, se me da calambre! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya come así! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Cuánto traje más alambre! ¡Iguarda! ¡Muy bien! ¡Eso muy bien! ¡Ahora sí, senta ahí! ¡Oye! ¡Ahora sí, se puede! ¡Ahora sí, se puede! ¡Ahora sí, se puede! ¿Está sentadito? ¡Está muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a gritar fuerte! ¡Giva el santo! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Ahora sí, por favor! ¡Pregate un minuto! ¡Ya! ¿Cómo se llama el papel, santo? ¡Mai! ¡Mai qué! ¡Mai qué! ¡Mai! 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 ¡Miche! ¡Miche y May! ¿Está bien? ¡Miche y May! ¡Miche y May! ¡Muy bien! ¡Ahora sí, por favor! Si les gustó un show del payasito Miguelito, regálenme un fuerte aplauso, que les haga aplauso. ¡Recuerden! Si les gustó, recomienden solo a sus amistades. Si no les gustó, recomienden solo a sus enemigos. ¡Para que caiga como cayó May y la señora Michellín! ¡Será hasta la próxima! Niños y niños, porten Sevilla, el payasito Miguelito y Miguelito, su hijo, estarán en sus piedras y matiles. ¡Recuerden! ¡Esto es solamente el comienzo! ¡Muy bien! Cualquier cosa pueden localizarme en la página de Facebook. Estamos como Miguelito Comics y también nos pueden localizar en el Hilton Colón. Ahí estamos afuera, parados, Miguelito. ¡Muy bien! ¡Vamos a gritar fuerte! ¡Giva el santo! Los niños, por favor, silencio de los niños, por favor, tranquilos. En la otra fiesta que estuve, no hubo ni un venido. Solo cinco cuadros más. Por favor, pedimos que en la fiesta... Si los niños vienen para acá, las niñas me pasan la cabeza que yo la cojo como pelota. Muy bien. A la puerta de uno. A la dos. Primero. A la puerta de cuatro. Muy bien. A la una. A ver, la foto, la foto. La foto. Eso. A la una. A la dos. A la dos. ¿Vamos a gritar? ¿Vamos a gritar, que lo estamos más? ¿Vamos a gritar? ¿Vamos a gritar? ¿Vamos a gritar? ¿Vamos a gritar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!